Hola a todos, el vídeo de hoy os voy a enseñar por petición de Chris Nails y Rebe Canal cómo hago yo las flores. Lo primero es deciros que para nada domino el hacer flores a mano alzada. Yo lo que, lo mucho o lo poco que sepa lo he aprendido de ver vídeos en youtube y de practicar, practicar, practicar y seguir practicando y aún así varias veces tener que repetir la flor más de una vez porque no me salen o no me quedan como yo quiero que me queden pero bueno. Os empiezo diciendo que yo las pinturas que suelo utilizar o más bien las que tengo son estas que me compré un pack de 12 creo que venían por ebay y me costaron bastante baratitas pero sí que es cierto que no todos los colores me pintan bien, sobre todo el amarillo y el verde no me gustan pero bueno hay algunos pues que sí, que sí que van bien. Luego tengo este que es específico para esta técnica, es una pintura acrílica de Fantasy Nails. Me la compré uno de los viajes que fui a Mallorca en una tienda física de allí, una muchacha que hacía uñas y las vendía y no me acuerdo cuánto me costó pero no sé si fueron cinco euros, cuatro o cinco euros me parece que me costó este botecito. Y la verdad es que se nota, es muy espesito y la verdad es que se nota con los demás pero bueno, por si os interesa. Esa es la referencia. Y bueno de esta solo tengo esta. Y luego tengo, bueno, en realidad son estas, estas pinturas de aquí que yo las tenía por casa porque hubo un tiempo que me dio por pintar figuritas de marbolina y de escayola. Y como son bastante espesitas y tal, pues la verdad es que me vienen muy bien. Yo me las he hecho, me las he hecho en estos botecitos también que me compré en una tienda allí en Mallorca. Como veis aquí se me han separado los componentes. Y bueno, me compré estos botecitos en una tienda de allí y la verdad es que me vienen muy bien porque tienen su pitorrito, les quito su taponcito y bien, aunque aquí con los botes tenía que meter el palito, sacarlo, limpiarlo, era más follón. Y esto así es más cómodo, lo único que eso. Que aquí cuando se separaban los componentes metía el palito, removía y ya está. Y aquí pues hay que estar un ratito moviendo porque si no, no sirven para las flores. Tiene que estar todo bien mezclado. Y por último tengo algunas de esta marca también. Y las de esta marca, la verdad es que para hacer lo que son las flores, me cuesta mucho trabajo. No sé si también porque a lo mejor el acabado, por lo menos de los que yo tengo, de la mayoría son metalizados, pero la verdad es que no me gustan. A lo mejor para hacer algún punto, alguna línea, sí. Pero para hacer flores, no. O a mí no se me da bien, vaya. Prefiero los otros que son un poquito más espesos y me van mejor. Bueno, pues ya tengo aquí los colores que voy a usar. He utilizado estos dos. No he utilizado el que es específico para esta función porque, bueno, normalmente todas solemos tener pinturas que son para otras cosas, aunque las utilizamos para eso. Entonces, bueno, he cogido esta mejor. Y bueno, el pincel lo mojo en agua y una vez que está mojado, lo que hago es quitarle toda la humedad en una servilleta. Yo le quito toda la humedad porque cuando no se la quito y cojo la pintura acrílica, como no quite bien la humedad de todas las cerditas del pincel, al estar dibujando la flor, el agua que haya quedado cae y lo que me hace es que me agua toda la pintura y es que no se queda el color, no pinta. Entonces, bueno, yo le quito bien la humedad. Y ahora para coger la pintura, bueno, os voy a hacer un zoom. Bueno, ahora para coger la pintura, cojo un color en cada extremo del pincel. ¿Vale? Pero con ninguno de los dos colores llego al centro porque ahí es donde se me van a difuminar los dos colores. Entonces cojo y ahora en el mismo platito. ¿Veis? Ya se van mezclando sin yo haber llegado al centro del pincel por la pintura, ¿vale? Y cuando tengo que volver a recargar, hago exactamente lo mismo. Cojo nada más que las puntitas. Bueno, vamos a pasar a la uña y vamos a intentar hacer nuestra florecita. Bueno, pues vamos a intentar hacer una florecita en nuestra uña. También deciros que para cuando tenemos nuestro pincel y vamos a empezar a hacer la flor, para mí, o por lo menos cuando yo empecé a intentar aprender un poquito, cada vez que no tenía una sujeción, no me salía absolutamente nada, por más que lo intentaran. Entonces yo os diría que siempre tengáis un punto de apoyo, ¿vale? Para menear la mano e ir girando a la vez el pincel para moldarse, pues a la forma de la uña. Bueno, entonces, pues voy a coger un poquito de pintura como os he dicho antes. Bueno, yo voy a poner el azul por la parte exterior para que resalte. Si pusiera el blanco, no sé yo hasta qué punto resaltaría, o al tener la francesa hecha en blanca. Y pues bueno, vamos a empezar. Y muy despacito, meneando el pincel arriba y abajo para que los colores se mezclen, ¿vale? ¿Que queremos una flor más puntiagudita? Pues subimos y bajamos y se nos queda ahí el pétalito puntiagudo. Voy a volver a coger un poquito de pintura. Chicas, si nos equivocamos, problema ninguno. Un poquito de alcohol, retiramos y volvemos a intentar. Posicionamos desde donde queremos salir para hacer el segundo pétalito. Y lo mismo. Punteagudito. Y bajamos. Muchas veces, o a mí me pasa bastante a menudo, por no decir casi siempre que hago una flor. La primera pasada no me suele gustar. A la segunda vez que repaso la flor suele quedar más bonita para mi gusto. Entonces, bueno, voy a repasar. Gracias. 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 zona azul de la flor. Pero bueno, esto ya de los puntitos y estas cositas ya es a gusto de cada una, hay gente que no le gusta. Y a mí a veces, además de los puntitos en azul, me gusta hacer tres puntitos en amarillo. Parece que le da como más realismo, no sé, me gusta a mí como queda. No queda excesivamente llamativo ni nada de eso. Y bueno, pues ahora esperaríamos a que nuestra pintura se secara para poder poner nuestro top coat en gel y no llevarnos todo el dibujo que hemos hecho. Bueno, pues esperamos que seque un poquito. Bueno, ya que nuestra pintura ha secado, pasamos ya a poner nuestro top coat. Sacamos nuestro brillo en la lámpara y volvemos. Vale, y ahora de la misma manera que hemos pintado pintado la flor, pues podemos hacer con la misma técnica, pues por ejemplo una mariposa. clicamos nuestro brillo en la cámara, pero lo que tenemos que hacer con la misma Espero que lo estéis viendo bien. Y ahora con un punzón hacemos la cabeza y seguimos dibujando el cuerpo. Bueno, ahí lo veis un poquito torcido pero ahora os dejaré fotitos. Y bueno, igual que antes, espero que seque la pintura acrílica y ponemos el top coat y metemos a la lámpara durante 2 minutos. Bueno, pues una vez fuera de la lámpara las uñitas han quedado así. Y nada, solamente deciros que, bueno, lo que os he dicho antes que yo no tengo ningún curso ni nada hecho de mano alzada. Simplemente es como yo sé hacerla, para bien o para mal, pero es como yo sé hacerla, es como a mí medianamente me sale. Y bueno, simplemente quería compartirlo con vosotros y como ha habido chicas que me lo han pedido, pues bueno, lo he hecho. Y bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.